¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí ya preparadito con una gran oferta del Real Madrid que nos ofrece 138 millones por campillo. Sabéis cuál es mi respuesta, ¿no? Contraoferta, pásame 155 millones y es tuyo. ¡No! 155 son pocos, ¿no? 200 tenía que haber pedido. Aún así, no la van a aceptar, ni de broma, creo, ¿no? Rechazada. Se pondrá en contacto contigo en breve, lo estudiará, vamos a ver si tenemos alguna oferta más. Yo creo que no tendré nada, no tengo nada. Equipos suplentes en la lista de transferibles, en la lista de cedidos, no puedo poner ahí ninguno de los que había fichado. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a ver un momento la juventud, los juveniles. Y mira, tengo otro de 96 por ahí. ¡Uf! Un portero de 94, 96. Vamos a ver, lo vamos a firmar y si no, pues lo ponemos a la venta. No pasa nada, promete bastante, 94, 99. Promete bastante, 88, 96. Esto me fastidia un poquito. Vamos a ponerlo en la lista de transferibles, me da un poquito más igual, son 15 millones que sacamos. Promete bastante, pero... A ver, a ver, tengo también a Romera, que me da esto, 96, 99. Y parece que es algo mejor, fuera se parece algo peor, pero no sé, no sé qué, no sé. No sé la verdad, lo pongo en la lista de transferibles, tampoco lo necesito, me van a hacer ofertas por él. Vienen dos partiditos fáciles. Dos partidos fáciles, sorteo completo ya directamente. Yo no salgo aquí, así que vamos a darle a continuar. Y me toca enfrentarme frente al Real Madrid en Champions. En próximo capítulo, ¿eh? 147. Nada, tío, no te voy a vender. 175. Es que no quiero venderlo, no quiero vender a Campillo. Campillo, 19 años, valoración de 93. Paso, es que paso por completo de vender a este jugador. Paso por completo. Estamos en día de partido, no en momento de partido. Ya no estoy interesando en negociar conmigo, pues... Real Madrid, vete por ahí. No me interesa negociar contigo. No me interesa. No me interesa. Ya está. Vista previa del próximo partido. Yo creo que podemos jugar con lo mismo. Armer está algo tocadito ahí. De moral. Villarejo está muy tocado de moral. Por la baja forma física del club. Es que puede ser... En el próximo entrenamiento igual me va a dar un poquito más igual la química. Creo que sí. Vamos a cambiar un poquito eso, el táctico. Vamos a poner... No, pero tengo doble de físico. El físico no debería ser un problema. En ese punto. Pero bueno. No se puede con todo. Defendiendo está mal. Portería está mal. Así que igual el táctico hay que... Tocarlo. Igual el táctico hay que tocarlo. La moral sí que se va manteniendo con los que juegan. El resto no. Pero bueno. Vamos a... Vamos allí. A ver este qué le pasa. Quiere que se le pague lo que se merece. Una mejor posición. Pues te vamos a poner jugador de primer equipo. No. Jugador clave. Vamos a ponerte jugador clave. Ya eres jugador clave. Amigo. Gánatelo. Gánatelo, amigo. Tienes que ganártelo. En principio somos muy superiores a ellos. Creo que no hay ninguno que le hayamos vendido. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a jugar el partidito frente al Valladolid. Vamos a ir quitando la musiquita. Vamos a subir el audio. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa frente a este Valladolid que nos va ganando en posesión. Uff. A ver qué pasa. Ahora el Getafe va ganando al Eibar. Ya nos ponemos por encima en posesión. Tengo los jugadores bastante bien. Martínez llega al borde del campo. No. Perdemos el baloncito. Van de Beek la recupera. La pasa a Campillo. Se la puede tirar Campillo. A larguero. La coge. No. No la coge nuestro delantero. Yo creo que era rubio. Pero no. No pudo meter ahí el zarpazo y meter el primer gol para nosotros. El Real Madrid y el Barcelona están intratables. Fijaros el Barcelona. Qué diferencia de goles. No quiero ver ni la tabla de pichichis. Porque es que estará... Kane estará ahí... Digo, falta. No me fastidies. Estará ahí Mbappé clavaos de goles. Clavaos de goles. Esto ya está por vender a Borja Baranacea y hacer una oferta con ese dinero al Barcelona por Mbappé. Uf. Uf. Que parece que sí. Parece que no. Holland no está jugando del todo bien. Armer tampoco. Pero bueno. Vamos a ver. Segundo delantero. Delantero boya. Delantero general. No sé. No sé, chicos. Campillo tampoco parece que esté jugando del todo bien. Vamos a hacer un... Un parón. Y a ver. Parece que nos van a meter ellos gol. Siempre que jugamos contra los de abajo nos la lían. Y efectivamente nos van a meter gol en Barba. Sube. Van de Beek la puede robar. No la roba. Villa. Uf. 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 Podemos un contraataque ahí. Bueno. Contraataque ahí. Bueno. Rubio contra todos. Rubio contra todos. Oh. Pensé que se la podía dar al otro. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Tática. Gianni Holland no está jugando del todo bien. Agustín Martínez tampoco. Vamos a meter a Omarcito. Y vamos a quitar a David Martínez. Vamos a meter ahí a Odental. Y vamos a meter a Jelaber. Vamos a meter a Jelaber. Por Armer. Por Cansancio. Sí. Vamos a meter ahí esto. Vamos a ver las instrucciones. Omar no puede ser el lanzador. Vamos a poner a Van de Beek. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa chicos. A ver qué pasa. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Alcalá. Nos la puede liar Alcalá. Con un pase en largo. Fuera de juego. Fuera de juego amigo. Villarejo. No la líes. Villarejo. No la líes. Vale. Una y Olmo. Una y Olmo. Que no estaba jugando tan bien como otros partidos. Vamos a ver si... No. No tenemos ninguna opción. Tenemos ahí los cambios. Se van David Martínez. Agustín Martínez. Y a ver si podemos tener un algo. A ver si podemos tener un algo. No parece que vayamos a tener opción. Voy a poner esto como ofensivo. Y vamos a poner velocidad rápida. Vamos a poner velocidad rápida. Y vamos a poner a este como falso 9. Lateral ofensivo. Lateral ofensivo. Es que... Segundo delantero. Media punta. Segundo delantero. A ver. A ver. No tener ni una opción frente al Valladolid es bastante preocupante. Tienen ellos más opciones. Se van de Martín. En Barba. Alcalá. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me la van a liar. Me la va a liar el Valladolid. Golpean el palo. Por poquito no me la lía. Campillo. Campillo. Tenemos ahí a Holland. Jugando con tres delanteros. Y no logramos tener opciones. Me cago en la mar. 12 tiros. Ellos 7. Preocupante la situación del equipo. No sé ni qué hacemos terceros, chicos. No sé ni qué hacemos terceros. No tenemos opciones frente a un Valladolid. Es que pasamos el balón atrás. En vez de ir hacia adelante. A ver. Van de Beek. Van de Beek sube. Van de Beek. O Dental. Martínez. A ver, a ver. Campillo se la tira. El rechace. El rechace le cae a Rubio. Y gol de Rubio en el minuto 88. Típico gol del minuto 88. Típico gol que suele meter nuestro querido amigo Higuaín. A ver, a ver. Una y Olmo. Van de Beek. 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 Uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vamos a llegar al final del partidito. A ver qué pasa. Van de Beek. Esto es el final del partido Final del partido, efectivamente Nos llevamos una victoria cutre frente al Valladolid Una victoria cutre Fran Rubio en el minuto 90 Bueno, fue en el 88, pero nos ponen ahí como si fuese en el 90 Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada El Lugo gana 5-0, me gusta el Lugo El Barcelona gana el Real Madrid Así que se queda líder en solitario El Atlético de Madrid empata frente al Alaves Ojito del Alaves Ganó el Barça, empató al Atlético de Madrid Yo no he sido capaz de eso Y nos toca contra Leibar Agustín Martínez Vas a ser titular, es que me da igual Este es lesionado, pero de chirimoya Vamos a ver Tenemos esto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Voy a quitar lo del táctico Me parece a mí que voy a quitar el táctico Vamos a poner el defensivo Y ya está Vamos a jugar así Y portería, pues bueno, punto No vamos a andar con chiquilladas, con tonterías Amigos, no vamos a estar con tonterías Vamos a poner ahí la defensa que nos está fallando Holland sube, Wesley Luis sube Borja está ahí bastante Creciendo bastante Faligil me está fallando un poquito Ese crecimiento Bergantinos también me está fallando un poquito Y el resto pues va... Uh, Oscar Gracia está a puntito, eh Oscar Gracia está a puntito de subir Igual con vídeos con moneditas Y Rafa Martínez no quiere, no quiere subir Vamos a parar y ver vídeos Continuamos para bingo Ya hemos visto esto Así que vamos, vamos allá A ver qué nos depara Este entrenamiento Vamos a darle también moneditas Me quedan pocas moneditas A ver, en los próximos vídeos No voy a poder entrenar con moneditas Porque estoy grabando todo el mismo día Como veis Con la misma camiseta Tengo oportunidad hoy de grabar Y mañana por la mañana Así que me veréis muchos vídeos con la misma ropa Pero es porque estoy grabando todo de seguido Ya está, no pasa nada Tampoco me veis tantos como para que os podáis quejar Eh, Bergantinos No quiere subir A ver, Rafa Martínez Rafa Martínez estaba por ahí abajo No quiere subir No quiere subir a los 99 No quiere dar ese puntito extra A su potencial, eh Rafa, que puedes llegar a 99 de 99 Y sigues formándote Amigo Vamos a... Vamos a... Continuar Que nos quedan cuatro días Antes del partido Frente al todopoderoso Ibar Que siempre nos la lía La segunda A ver ahí Oye, y tengo competición ahora Tengo competición en la Navidad Recordemos Uh, Holland lesionado Dos partidos Armen lesionado Pero no va a pasar nada Dos partidos que se va a perder Holland Así que Agustín Martínez Vas a seguir jugando Pero vamos a meter A nuestro querido Omar Siempre fieles a Omar Holland lesionado Metemos a Omar Pero Omar lo vamos a meter ahí Eh, Agustín Martínez Eres delantero boya Tengo todo delanteros boya Yo es que alucino ¿Quién vamos a meter ahí? Eh... De suplente Pues creo que voy a meter a... A Marín Vamos a meter a... A Ángel Marín Me parece a mí Vamos a meter a Marín Y listo Yo creo que vamos a jugar así Campillo está muy preocupado Con la baja forma física del club Me preocupa eso un poquito Esa valoración de Campillo Me preocupa un poquito Pero bueno Eh... Cosas que pasan Voy a... Un momento A Morey Un gol Ha metido un gol Y Marín llegó a meter No, no llegó a meter Wesley Luis no ha jugado apenas Así que... No creo que tenga nada Y... Yo creo que... Que así chicos Fijaros que equipo suplente tengo Espectacular Es que es... Espectacular el equipo que tengo Y aún así no estoy líder Debería ganar todos los partidos Mega sobrao No es posible Tengo demasiados jugadores Fijaros el dinero Cómo va bajando Eh... Empecé con casi 300 millones Ya no voy a poner la música Eh... Tienen a Renato Tapia Que era nuestro Y... Creo que no les he vendido A ninguno más A Beltrán Puede ser nuestro Fran Beltrán Puede ser Puede ser Pero... No lo es No lo sé si lo es No lo sé si lo es Chicos Vamos a pasar esto Empezamos bien de posesión Estamos por encima Y seguimos conservando La tercera pose... Eh... La tercera posición Eh... La Alaves va ganando Al Valladolid Ellos tienen más tiros Que nosotros Preocupante eso Agustín Martínez No te pongas nervioso Vamos a ver un momento Las instrucciones Tiene que ser Agustín Martínez El que tire las faltas No... No así los corners Agustín Martínez Estás bajo de moral Lo sé chico Pero vas a jugar Estás jugando Chico Vamos allá Vamos allá amigo Mete un golito Y súbete eso Eh... Me preocupa un poco Que estemos 4-4 en tiros Estamos perdiendo posesión Eh... No tenemos ninguna opción Y nos vamos al descanso Nos vamos al descanso Ya nos cortan ahí Me cago en amar Nos vamos al descanso Con 0 opciones de tiro 0 opciones de peligro Me preocupa Me preocupa esto Vamos a darle a continuar Creo que voy a meter a Moreno Por... Por Agustín Eh... No puede... No puede ser esto Vamos a ver Primera opción Martínez para Rubio Rubio para Omar Y Omar perdona Omar perdona Eh... Agustín Martínez Está con 6-1 Lo siento amigo Te he dado ya tu chance Vamos a meter Aquí Aquí Y vamos a meter A Odental Y vamos a quitar A Campillo No Vamos a quitar A Armer Por Jelaber Porque está jugando Ahí un poquillo mal ¿Vale? Vamos a meter A Campillo En el centro Y... Y a ver que... A ver que sucede A ver que sucede A ver si tenemos Mejores Oportunidades No lo sé Vamos a revisar Un momento Quien tira las faltas Y todo eso Porque con los cambios Que he hecho No sé yo Que... Que pasará Martínez Parece que no logramos Avanzar Ahí la coge Omar Omarcito Para Odental Odental Se la tira Y golazo De Odental Desde su casa Espectacular Odental Espectacular Odental Vale Vamos a revisar Un momento Quien tira No puede ser Campillo Que tire Va a ser Van de Beek Otra vez Van de Beek Y ya está Ya está chicos Me preocupa La amarilla De David Martínez Hemos hecho Dos cambios Y... Y no sé Si meter A Moreno A Julián Moreno Por Rubio Que tampoco Está haciendo Gran cosa Pero bueno Vamos a quitar A David Martínez Y vamos a meter A Fabián Vamos a darle Ahí cambio En el medio campo Me preocupo Un poquito menos Los delanteros Porque al final Pues bueno Siempre tenemos Ahí más opciones A ver que pase La la vez Ganando 0-3 Al Al Valladolid Llegamos al minuto 90 Con 11 tiros A nuestro favor Con 47% De Posesión Y... Vita el final Minuto 93 Digo yo Al final Me la van a liar En el último minuto Antes de llegar Al final del partido Y dos victorias Que conseguimos Rafa Martínez MVP Joder Es que cada vez Que veo el precio De 197 millones Lateral izquierdo Del Celtinha Pues... Me pone ahí La pollita Un poco dura ¿Qué quieres que te diga? La Real Sociedad Empata Nos ayuda un poquito A estar más tranquilos Pero no hay que relajarse El Real Madrid Gana 4-0 El Atlético de Madrid Pierde 0-2 Frente al Bilbao Nos viene muy bien Vamos a ver Cómo se queda En este capitulito La Liga Nos quedamos Con 41 puntos La Real Sociedad A 3 puntos Nuestro Como el Villarreal Y el Atlético de Madrid Se sale de Europa Estuvo tercero Y se sale de Europa El Barcelona Intratable Solo ha perdido Un partido Y... Y... Vamos a ver Un momento Oh Maxi Gómez Maxi Gómez 19 goles Ojito Ralford Las asistencias Con Duarte Del Alaves Y... Pensé que... Bueno Harry Kane Es que solo ha jugado 8 partidos Cada 42 minutos Mete gol Eh... Me parece raro Que no esté ahí Kylian Mbappé Pero bueno Lukaku Tiene ahí 15 golitos Omar 12 goles Y no lo estoy poniendo Ya no lo estoy poniendo No... A mí lo que me... Me parece adecuado Es ganar puntos No ganar la liga En este caso Ni ganar tal Eh... Jugador del mes Jugador del mes Jugador del... Eso me da Un poquito más igual Y nada chicos Lo voy a ir dejando por aquí Con dos últimas victorias Bastante contentito Eh... Tenemos el siguiente capítulo Partido frente al Valencia Que es un rival duro Y empieza la Champions League Contra el Real Madrid Clasificatorio Y jugamos La siguiente jornada Pero después Mucho tiempo Desde el 1 de enero Hasta el 11 de marzo No vuelvo a jugar Contra el Real Madrid La vuelta Ah no, no, no La Champions Vale Es en marzo Esto es la Champions Este partido es de Champions Pero este de aquí Debe de ser el partido De la Supercopa Debe ser el partido De la Supercopa de España Así que nada chicos Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis